Bienvenidos amigos de nuevo en el capítulo 4 Sancho regresa a la casa de Don Quijote totalmente preparado para contarle a Carrasco todo sobre el robo de su asno y lo que hizo con los cien escudos. Su explicación sobre cómo alguien le robó su asno mientras lo montaba es divertido y absurdo. Tuvo lugar de llegar y suspenderme sobre cuatro estacas que puso a los cuatro lados de la albarda de manera que me dejó a caballo sobre ella y me sacó debajo de mí al rucio sin que yo lo sintiese. Nos recuerda a esas figuras en las pinturas de Dalí apoyadas en tantas muletas. Sancho también nos recuerda su apego emocional extremo a su asno. Acurrieronme lágrimas a los ojos y hice una lamentación. Entonces cuenta cómo se recuperó al animal mientras estaba en compañía de la princesa de Micomicón. Viniendo con la señora princesa Micomicona, conocí mi asno y que venía sobre él en hábito de gitano, aquel jinés de pasamonte. ¿Sabías qué? El asno de Sancho es el símbolo moral más importante de la primera parte. Su desaparición coincide con su fantasía nefasta de ser esclavista y su reaparición coincide con su resignación ante esa fantasía. La respuesta de Carrasco, que se centra en una incoherencia narrativa específica, es divertida por la forma en que la estalla la burbuja a Sancho. No está en eso el hierro, sino en que antes de haber aparecido el jumento, dice el autor que iba a caballo, Sancho, en el mismo rucio. Sancho no tiene una explicación. A eso no sé responder, sino que el historiador se engañó o ya sería descuido del impresor. Carrasco presiona aún más a Sancho en la cuestión de los cien escudos. ¿Qué se hicieron los cien escudos? ¿Deshiciéronse? Ahora Sancho se pone a la defensiva. Admite que gastó el dinero en su familia y, en última instancia, culpa a su esposa. Si al cabo de tanto tiempo volviera sin Blanca y sin el jumento a mi casa, negra aventura me esperaba. Sin embargo, insiste en que no tiene nada de qué disculparse. Responderé al mismo rey en persona, y nadie tiene para qué meterse en si truje o no truje, si gasté o no gasté. Incluso se afirma que los escudos son de alguna manera el pago por haber sufrido tantos golpes en compañía de su amo, señalando que el dinero no era ni la mitad de lo que se le debía. En otros cien escudos no había para pagarme la mitad. Y protesta, una vez más, que nadie tiene derecho a juzgarlo. Cada uno meta la mano en su pecho y no se ponga a juzgar lo blanco por negro o lo negro por blanco. Que cada uno es como Dios lo hizo, y aún peor muchas veces. ¿Cuál es el verdadero problema representado por los cien escudos perdidos en la primera parte? A. El carácter apasionado de Don Quijote. B. El carácter moral de Sancho Panza. C. El carácter flemático de Sansón Carrasco. Respuesta correcta. B. El carácter moral de Sancho Panza. Carrasco aclara que los errores que ha mencionado son los principales y luego indica que el autor planea emitir una secuela. En hallando que halle la historia que él va buscando con extraordinarias diligencias, la dará luego a la estampa llevado más del interés. La reacción de Sancho recuerda la aprobación del tercer censor al comienzo de la segunda parte, que también destacaba los motivos financieros de Cervantes para escribir. Al dinero y al interés, mira el autor. Ese es un gran problema. Cervantes estaba obviamente consciente de estar justo en la cúspide de poder ganarse la vida como escritor. Para Sancho, la idea de un autor que grabara sus hazañas es la excusa perfecta para otra aventura. Si mi señor tomase mi consejo, ya habíamos de estar en esas campañas deshaciendo agravios y enderezando tuertos como es uso y costumbre de los buenos andantes caballeros. En estas palabras de Sancho, el narrador nos dice que llegaron a sus oídos relinchos de Rocinante, los cuales relinchos tomó Don Quijote por Felicísimo Agüero. En eso, planean una tercera salida. Eso es todo por ahora. Nos veremos en el siguiente video. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el Caballero Andante, puedes suscribirte a... Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el Caballero Andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!